Hola chicos hoy les traigo mi tier list de las películas de Artman Animations Y como en todas mis otras tier list las dividí en 6 categorías Obras maestras muy buenas, buenas, malas, ok no las he visto o no las recuerdo Y comencemos con el orden en el que están aquí y Shaun the Ship 2, Farmageddon se va a buenas La verdad es que esta película me gustó menos que la 1 Pero sigue teniendo la calidad de las series Que es difícil entretener al público sin que hablen las personas o los animales Y estas películas y las series de Shaun the Ship lo han logrado En Latinoamérica y en Estados Unidos según yo fue original de Netflix Y es la película más nueva de Artman Shaun the Ship Movie la 1 muy buena Esta si se me hace muy muy buena Cuando la vi por primera vez me sorprendió porque yo no había visto nada de Shaun the Ship Y me sorprendió que fuera, o sea sin hablar, las personas y los animales Y que me entretuviera tanto porque yo no soy tanto de ese tipo de películas Y me gustó mucho, entonces eso habla muy bien de la calidad de esta película Y de Shaun the Ship en sí Early Man o El Cavernícola se me hace buena Esta también es de las más recientes de Artman En esta si hablan como en la mayoría de sus películas de Artman Y se me hizo interesante, o sea se me gustó la historia de que Es en los tiempos de Cavernícolas, de hecho en español la llamaron El Cavernícola Nada más se me hizo raro que metieran en esta trama como algo principal Lo del partido de fútbol Porque no sé, me esperaba otro tipo de historia Pero aún así me gustó la película Sigue la de los piratas que es la que menos recuerdo de todas Pero sí la recuerdo y la pongo en ok Sí, yo creo que es de sus películas más flojas de Artman Yo me acuerdo que cuando la vi como que no me enganchó tanto Por lo que recuerdo nada más el protagonista me caía bien Pero los otros piratas y toda la historia no me gustó tanto Entonces la dejo en ok porque como ya dije es la película más normalona de ellos Arthur Christmas la pongo en buena Esta película ya la había visto pero la vi ayer para recordarme Porque era de la que menos me acordaba Y me gustó mucho, es una muy buena película navideña Y también me gusta eso que exploran lo de Que pues el Artur no estaba destinado en ser Santa Pero como él era el único que tenía el corazón Ya en toda esta historia que todo era modernizado y tecnológico En los cuarteles de Santa Ya ni Santa ni el primer hijo tenían como que ganas de ser Santa Era nada más para tener el manto Entonces me gustó la película Y como ya dije es una muy buena película navideña Lo que el agua se llevó está ok Como ya dije en mi tier list de DreamWorks Se me hace muy normalona la película De hecho solo Arthur Christmas y esta Son las que no son stop motion de Artman No me gustó mucho esta película Pero tiene buenos personajes El villano este, el sapo, se me hace chido Aunque aún así yo la pongo en ok Wallace y Gromit está buena Muchos consideran a Wallace y Gromit esta película como que si fuera una obra maestra Y a mí me gusta como ya dije ya la puse en buena Pero tampoco soy tan fan de ella Entonces por eso la pongo en buena Como ya dije en mi tier list de DreamWorks se me hace chida Pero nada más, o sea no es algo que yo vería muy seguido Y Chicken Run esta si no me acordaba O a la mera y nunca la había visto Porque de hecho en mi tier list de DreamWorks la puse No la he visto, no la recuerdo Y la vi la anterior semana para prepararme para esta tier list Y me encantó, la pongo en muy buena Esta junto a Shonday Sheep son las mejores de Artman Que son muy diferentes las películas Pero Chicken Run se me hace una historia muy muy buena Y me entretuvo mucho mientras que la veía Eso de que las gallinas se tenían que salvar de esa granja Los villanos son malditos, o sea los humanos Y el gallo este no me acuerdo, su nombre muy bien Pero buenos personajes Como ya vieron por esta tier list Artman, no soy tan fan de ellos Pero Artman no es un estudio que tenga malas películas Y eso lo respeto mucho Si Artman está haciendo una película Tú ya sabes que mínimo va a estar ok Y también me gusta Artman Y lo respeto mucho Porque la mayoría de sus películas Solo dos no Son stop motion Y stop motion es la animación más difícil de hacer Aparte de la más tardada Y ya la gente no aprecia tanto el stop motion Entonces sí denle una oportunidad a Artman Cada vez me quedan menos estudios Para hacerles tier list de animación Díganme en los comentarios ¿Cuál es su película favorita de Artman? Gracias por ver este video Aquí les dejo más que pueden ver Se pueden suscribir Adiós